Bueno, y otro ángulo del tema que estamos abordando, las pensiones en este seminario internacional que ha organizado el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, junto con SOCIÉ, la Iniciativa de la Unión Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo, es el punto de vista del sector privado, de los banqueros, de la gente que maneja el dinero. Hemos invitado a Miguel Ángel Gómez Valdés, que es director corporativo de Banca Institucional en Interacciones, y que es uno de los participantes, patrocinadores, apoyadores de este evento. Miguel Ángel, gracias por darnos unos minutos. Muchas gracias a ti, Arnoldo. Pues aquí estamos muy presentes y muy agradecidos de estar participando en este foro, como siempre tratando de apoyar la parte de previsión social en el país, de forma muy importante, un banco de nicho en el que estamos totalmente enfocados en la parte de gobiernos, estados, municipios, universidades, en donde no podemos dejar pasar toda la parte de previsión, donde son los ahorros de largo plazo, de los trabajadores del Estado, básicamente. Ahora, no estamos acostumbrados a que esto se trate en foros académicos, o quizás son especializaciones en las universidades, pero regularmente se trata como en ámbitos cerrados. Este espacio de reflexión donde vemos una gran cantidad de gente asistiendo, funcionarios de dependencias, banqueros como ustedes, académicos. ¿Para ti qué significa? No, pues yo creo que es un foro, una gran oportunidad aquí, que el doctor Salgado básicamente está abriendo en la parte de Guanajuato. Es una iniciativa, yo creo que deberá hacerse por lo menos en forma anual. Yo creo que es algo muy relevante, algo en donde podemos, la gente que tenemos experiencia, de algún lado dar algún tipo de información, de asesoría, acercamientos, como también escuchar las necesidades que tienen los mismos institutos. Es un tema que cambia, los escenarios cambian y de repente las decisiones estratégicas también deben modificarse. No, totalmente. Estamos ante mercados muy volátiles, la volatilidad que estamos viendo a nivel internacional. Tenemos temas como lo que ha pasado en Grecia, lo que pasa en China, lo que está pasando por la subida y alzas de tasas probables en el siguiente año o a finales de este, en donde tenemos que estar preparados ante este tipo de eventualidades, defendiéndolo, estar de forma defensiva, acotando riesgos en los planes de pensiones. Entonces, básicamente es una administración y una gestión de activos de los trabajadores. Ahora, Miguel Ángel, para los mexicanos esto es una nueva cultura. Pensar en la previsión, en el ahorro, en algo ya tan sistemático. ¿Nos cayó ya el 20? Pues desgraciadamente yo creo que somos un país que nos falta mucho en el tema de percibir lo que es el ahorro, pero creo que poco a poco vamos caminando en ese sentido. No estamos muy acostumbrados a tener ahorros de largo plazo, a lo mejor por las experiencias que hemos tenido a través de los años, pero yo creo que el ahorro significa ir construyendo el futuro para la vejez, porque en algún momento vamos a llegar a eso, es lo único que tenemos seguro en la vida. No sé, en una de las entrevistas que hicimos el día de hoy nos decía uno de los expertos españoles lo que ocurrió en España, donde los ahorros de los abuelos permitieron sobrevivir a los nietos en la crisis. Así es. Estas redes de solidaridad, lo contrario a lo que se piensa normalmente. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que un ahorro es una preparación, estás haciendo una formación, estás previendo, es algo a lo que vas a llegar. También el índice de mortalidad cada vez va creciendo, va siendo mayor el nivel de edad, que yo creo que es donde tenemos que estar preparados. Las fuentes de trabajo cada vez son más estrechas y yo creo que esto es ir de una u otra forma preparando con información financiera, asesorial, los mismos comités de inversión de los institutos de seguridad y yo creo que es donde podemos aportar algo del lado de los banqueros. ¿Y cómo ves a los institutos de seguridad? ¿Cómo ves en este caso al ISEC? ¿Se ha profesionalizado también ya el manejo de estos fondos de pensiones? Sí, específicamente el ISEC creo que es un instituto que es sumamente admirable en el tema de la gestión de activos, tienen muchísima transparencia. Vemos crisis en muchas entidades del país con los fondos de pensiones, Miguel Ángel. En algunas partes del país sí, básicamente el tema del fondeo y la administración de los mismos, en este caso, en el caso de Guanajuato, tiene una total independencia la parte de lo que viene siendo el Instituto de Seguridad del Gobierno Estatal. Vemos que tiene una administración muy transparente, vemos que tienen unas tasas de retorno bastante atractivas para lo que vienen siendo los pensionados. Te podría decir que es un instituto de previsión bastante preparado con gente de primer nivel y yo creo que es a lo que debería de enfocarse la mayoría del país, que yo creo que vamos en camino a eso. ¿Y ustedes desde la banca cómo lo van? ¿Es una oportunidad de negocio? ¿También es una oportunidad de establecer un compromiso social? Pues yo creo que primeramente es un tema de negocio, digo, un banco, una institución financiera es un negocio, pero va a un compromiso muy importante a nivel social con la gente. Básicamente lo que nos interesa es mucho proteger la parte de los ahorros de los pensionados. No somos, en el caso de Interacción, es un grupo que esté metiendo productos empaquetados, sino lo que tratamos de hacer es un traje a la medida totalmente, en donde gane el instituto, en donde ganen los trabajadores, en donde de una u otra forma podamos proteger ante volatilidades que estamos hablando en los mercados, tanto de inflación, cambiarias o de tasas. Básicamente darle un poco de valor a los recursos que tienen actualmente. Ahora, te saco un poco el tema para preguntarte cómo va los próximos años. ¿Cuándo empiezan a cuajar estas reformas que tanto trabajo costaron y de las que hemos puesto muchas expectativas? Porque esto me imagino que permitirá incrementar el ahorro cuando tengamos un mejor ingreso. Claro, pues esto yo creo que lo vamos a ir viendo poco a poco. Las reformas es un tema de entre mediano y largo plazo, pero los resultados se van a ver de forma consistente. Yo creo que aquí las iniciativas que se han tomado son bastante buenas. Creo que estamos viendo las independencias, suerte de las paraestatales, como CFE y Pemex, que básicamente es una privatización. Algo muy relevante que tienen ahorita es el tema también de previsión social. La parte del seguro social, creo que también en esa parte estamos contribuyendo. Y yo creo que en el tiempo se va a ir viendo. Venimos más bien de una racha de años muy complicados. El que viene, que va a ser creo que el donde toquemos fondo. Pues yo creo que el fondo, si no es que ya lo tocamos, venimos ahorita con un tema de mejora en la parte, por ejemplo, de Estados Unidos, que esos son los indicadores que podrían dar un alza de tasas. Pero un alza de tasas, muchas veces no bien gestionado, puede afectar en minusvalías en los recursos de los trabajadores. El ISEC se ha planteado que ya no tanto hacer negocios como los que tenía antes, las farmacias, etc., sino concentrarse más en aspectos financieros. ¿Tú qué consejo le darías en este caso? Pues yo creo que es una diversificación a lo mejor de recursos, pero, como bien lo comentas, lo que debe de tener el ISEC y los institutos de pensiones, aparte de negocios adicionales, es concentrarse básicamente en la administración de los recursos de los trabajadores, de forma que busquemos aquellas tasas actuariales que son más o menos del 3.5 reales, para que pueda ser sustentable esa información de lo que viene siendo o esos rendimientos de los trabajadores, en algún tipo de inversión que tengas liquidez, que tengas un poco de volatilidad no tan alta, y que tengas retornos interesantes. Y finalmente te pregunto, ¿con qué te quedas de lo que has escuchado en el seminario? Yo en una pasada que me di, pues, visiones globales muy importantes, ¿no? Pues eso yo creo que es muy relevante, porque estamos viendo un seminario a nivel internacional, donde está gente de la Unión Europea, hay gente de la Secretaría de Hacienda, de Banco de México, estuvo un secretario, el secretario José Antonio Mide, el día martes, me parece, creo que ven al rato el gobernador, creo que es un foro que tiene bastante información, creo que tiene algo en lo que podamos sustentar bastantes cosas y que sea algo en bien de todos los planes de pensiones. Bueno, te agradezco mucho, te dejo que te regreses a las conferencias, que siguen siendo muy ricas. Miguel Ángel Gómez Valdés, eres el director corporativo en Interacciones de Banca Institucional. Gracias, a tus órdenes. Muy amable por estos minutos. Gracias. Vamos a continuar, tenemos otras entrevistas. Gracias.